Camila Parque, reina, consorte y segunda esposa del rey Carlos III, llega al trono con la bendición de la fallecida reina Isabel. En el 70 aniversario de su reinado pidió que la apoyaran cuando llegara este momento. Un honor que le negó al duco de Edimburgo, casado con ella, hasta que se murió durante 74 años. Este apoyo expreso de la reina difuminaría del imaginario público la imagen de villana que marcó a Camila durante años, desde que se supo que era la tercera en discordia en el matrimonio de Carlos y Diana. ¿Sabes que tu tatarabuelo, el rey Eduardo VII, fue amante de mi bisabuela, Alice Kepel? Le preguntó Camila a Carlos cuando se conocieron. Eran, joraron en 1970, cuentan los cronistas, pero la historia de amor no cuajó porque el perfil de Camila, dicen, no encajaba con el de princesa y futura madre de un futuro rey. Carlos prefirió elegir a Diana, a 13 años, más joven y inexperta perfecta para desempeñar el cargo. Interrumpieron su relación. Camila se casó y tuvo dos hijos. Carlos y Diana tuvieron a William y Harry. Varios años después reanudaron su historia salpicada de encuentros clandestinos que salieron a la luz pública. Camila se convirtió en una villana. La imagen de un Carlos adúltero cayó en picado. Tres personas en mi matrimonio y eso ya es una multitud. El marido de Camila le pidió el divorcio y la reina Isabel ordenó a Carlos y Diana que se separaran. Tras los escándalos, el fallecimiento trágico de la princesa de Gales dejó bajo mínimos la imagen de Camila y Carlos. Tras años de enmascarar su relación como una vieja amistad, empezaron a salir juntos en público a formalizar su relación hasta casarse en 2005. Camila se adaptó al protocolo y a la familia real. William y Harry la acabaron aceptando. Las campañas de imagen pergeñadas desde Palacio han transformado su imagen. El pueblo se ha reconciliado con ella. Según los sondeos, más del 70% la aceptan como reina consorte.